El trabajo de poda de zonas verdes en el municipio se viene realizando desde años anteriores en espacios establecidos por la administración municipal. Para el presente año se han ampliado los recorridos mejorando la prestación del servicio y por ende la imagen del municipio. Para este año y gracias a la labor de la gerencia hemos logrado ya definir seis recorridos para el total de las 16 zonas para este año. Siendo así pues en este momento ya llevamos por la cuarta frecuencia, esperamos hacer en los próximos cuatro meses que nos quedan las otras dos frecuencias. La idea es que para el mes de diciembre queden ya las podas completas, con eso la gente pueda adornar sus frentes de las casas donde tienen zonas verdes para la época navideña. Labor que se adelanta por medio de un contratista haciendo que la calidad de la misma sea óptima y en la cual se toman las medidas de seguridad necesarias para que los transeúntes y habitantes del municipio no se vean afectados. Cabe aclarar que este servicio no representa sobrecosto en la factura que llega a su vivienda. Bueno, el servicio de poda es importante aclarar que no está incluido dentro de la tarifa de aseo. Esto es un convenio que se ha venido realizando por medio del municipio. Se adelantan unas zonas ya específicas que el municipio nos había catalogado, son 16 zonas en total, pero la empresa no recibe ningún aporte económico para realizar esta labor en este momento. Parques del Muña, Alameda, Carrera Séptima Barrio La Paz, Barrio San Jorge, La Inmaculada, San Martín, Santa Isabel, Urbanización La Esperanza, Balcones de San José, San Rafael, Vía San José y Parque Infantil San José son las zonas que se están interviniendo actualmente. Respecto de la prestación del servicio de manera particular, esto nos aclara la empresa. Bueno, para el servicio particular de poda, pues en este momento no tenemos la infraestructura como tal para realizar la prestación. Pues es declarar que tenemos definidas las 16 zonas las que fueron entregadas por el municipio y pues de las cuales no se ha hecho una actualización ni hemos definido nuevas áreas para esa prestación. Aún así, pues si alguna persona requiere algún tipo de poda que no sea tan grande, pues nosotros podríamos prestarlo con algunos funcionarios que tenemos de la labor y algunas máquinas que tenemos ya serían comunicarse directamente a la empresa. Es importante aclarar que este servicio ya tendría un costo adicional, puesto que lo único que está sin costo son la prestación de las 16 zonas como tal.